Escucha un corteco y guarda memoria Si te comportas con juicio ya te ganarás la gloria Si te comportas con juicio ya te ganarás la gloria No vale ser malo, no vale ser necio Te pagan por igual pena y te miran con desprecio Te pagan por igual pena y te miran con desprecio Arriba el cumbre, así Eugenio Silva goza la vida Olvida la ira haciendo promesa Vas a detener paciencia y no perder la cabeza Vas a detener paciencia y no perder la cabeza No cuentes tu vida, guardalo en secreto Porque en el menor disgusto se ha de servir de tormento Porque en el menor disgusto se ha de servir de tormento Ay, todo se acaba con la muerte y todo se lo consume el tiempo Los bienes y males ya se acaban, al encontrarse difunta el cuerpo Ay, todo se acaba con la muerte y todo se lo consume el tiempo Los bienes y males ya se acaban, al encontrarse difunta el cuerpo No cuentes tu vida, guardalo en secreto Oh radiante luna, que vas por el cielo Oh radiante luna, que vas por el cielo Tú que alumbra los senderos, préstame tu claridad Préstame tu claridad, préstame tu claridad Para seguirle los asos a un ingrato que se va A un ingrato que se va Así Horacio Paredes y María Rojas Ya de madrugada, los gallos cantando Ya de madrugada, los gallos cantando Bajo el río silencio soy amio Mi papá de ser, amio mi papá de ser Dime pues, divita mía, si me pudieras querer Dime pues, divita mía, si me pudieras querer Oh radiante luna, que vas por el cielo Tú que alumbra los senderos, préstame tu claridad Préstame tu claridad, préstame tu claridad Para seguirle los asos a un ingrato que se va A un ingrato que se va A un ingrato que se va Perdonarás que he venido a perturbar tu descanso Si te quitamos el sueño, es para darte un abrazo Aquí estamos en tu puerta, porque te queremos tanto En este día dichoso, que salga a bailar el salto En este día dichoso, que salga a bailar el salto Así los hermanos, Nicolás y Natividad Carrera Las campesinas se cantan, se cantan con alegría Tus amigos y familia, celebraremos tu día Tus amigos y familia, celebraremos tu día Ahora goza de la vida, disfrutando de mi canción Riendo se borra la pena y que goce mi corazón Ahora goza de la vida, disfrutando de mi canción Riendo se borra la pena y que goce mi corazón Riendo se borra la pena y que goce mi corazón Riendo se borra la pena y que goce mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con este tupro el silencio me matarás, me matarás Con este tupro el silencio me matarás, me matarás Ya no recibo tus cartas de nuestro amor, de nuestro amor Perdón de tus cariñitas, sufriendo estoy, sufriendo estoy 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 Al cielo vive implorando, ¿qué pasará, qué pasará? Mi amor te sigue esperando, no morirá, no morirá Mi amor te sigue esperando, no morirá, no morirá En este jardín de mi alma florecerás, florecerás Aunque me cueste la vida, mía serás, mía serás Recuerda tus juramentos y tus promesas de amor No digas indiferente que me matas de dolor Recuerda tus juramentos y tus promesas de amor No digas indiferente que me matas de dolor Música Tanto me encantaba al agua, tanto me encantaba al agua Que hasta pierde la oreja, que hasta pierde la oreja Así lo vas a perder tú, así lo vas a perder tú Si la mañana te deja, si la mañana te deja A bailar por feliz mal día Ya no sigas porpiando, ya no sigas porpiando Diciendo voy a casarme, diciendo voy a casarme Este cuento está muy viejo, este cuento está muy viejo Ya no podrás engañarme, ya no podrás engañarme Tanto salto, tanto brinco, tanto salto, tanto brinco Igual que el zorro dañino, igual que el zorro dañino Vas a caer en la trampa, vas a caer en la trampa A bailar para más Por darse de enamorados, se gasta mucha cerveza Después que meten la pata, ya se rasgan la cabeza Ya se rasgan la cabeza El pérez es muy bonito, dulce la persona amada Pero luego se convierte en una carga pesada En una carga pesada Con cariño, María Cáceres y Abelina Silva Las campesinas de Cajamarca El pérez es muy bonito, dulce la persona amada Pero luego se convierte en una carga pesada En una carga pesada Más vale ser precavidos Hacer las cosas con calma Y mandar como carneros Cuando le sacan la lana Cuando le sacan la lana Hay que comer y beber Lo que la tierra nos da La vida no es para estar Viviéndola así nomás Aprendamos a sembrar El fruto de la amistad Para después cosechar Con gusto y con voluntad A bailar con las castesinas de Cajamarca Arre caballo, arriba Saino A Pauca Marca vamos llegando Arre caballo, arriba Saino A Pauca Marca vamos llegando Es alegría, fiesta del pueblo Que buena banda sigue tocando En la retreta que esté tomada Bállele canto, todos bailando Así, Guillermo Arias Por Pauca Marca En esta noche se alegran todos El hombre pobre y el moranero Es alegría, fiesta del pueblo Es alegría, fiesta del pueblo Están sirviendo rico puchero A mis compadres, su rica chicha Arroz con papas, su cuñetero A bailar a Cines Arias Y Nelia Ponte Así tocando en mi guitarra Yo les ofrezco mi cancionero Yo les ofrezco mi cancionero Una tonada bien movidita Con unos versos de amor primero Para que bailen con alegría Tarantianito como el arnero Música 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 Ahora tengo mi choza y mi chacrán Ahora tengo mi choza y mi chacrán Y mi bajita mulata lechera Y mi bajita mulata lechera Mis toros y mi caballo frontino Mis toros y mi caballo frontino No por eso voy a ser un cualquiera No por eso voy a ser un cualquiera Música Música Así me tengo mi chacrán Así me tengo mi chacrán Y cuñada Así me tengo mi chacrán Y cuñada Aunque pobre no me falta gachanga Aunque pobre no me falta gachanga Aunque pobre no me falta gachanga Música Música En casa ajena que bien me divierto En casa ajena que bien me divierto Mi choza como estará botadita Mi choza como estará botadita Música Después que ya nos hemos dado gusto Después que ya nos hemos dado gusto Regresaré a reparar mi chacrita Regresaré a reparar mi chacrita Música Yo lo he sido y yo lo soy Honrado y trabajador Aunque me vean así Tengo suerte en el amor Yo lo he sido y yo lo soy Honrado y trabajador Aunque me vean así Tengo suerte en el amor Música Música Así se goza con producciones musicales Música 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 En la esquina te voy a esperar Para saber ahora Para saber ahora de ti En la esquina te voy a esperar Para saber ahora de ti Que me diga si o no Para no sufrir así Que me diga si o no Para no sufrir así Música Música Vamos Alberto Cabrera Dale comienza mandolita Música Ay si tu supieras comprender Lo que hay su fe un enamorado Ay si tu supieras comprender Lo que hay su fe un enamorado Venirás por el amor Al encontrarse a su lado Venirás por el amor Al encontrarse a su lado Música 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 Ya no te acuerdas de mi Que olvida la realidad Ya no te acuerdas de mi Que olvida la realidad Negando que nada fui Pero el tiempo lo dirá Negando que nada fui Pero el tiempo lo dirá Música El querer bonito es Ay florcita de Aleli Si no lo sabes pensar Para qué vivir así Si no lo sabes pensar Si no lo sabes pensar Para qué vivir así Música 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 No sé quién te dio valor Quien duras Quien duras del corazón No sé quién te dio valor Quien duras del corazón Estarás fuera de sí O perdiendo la razón Estarás fuera de sí O perdiendo la razón Música 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 O quizás de palo verde El verano lo secó Promesas de amor me hiciste El viento se lo llevó Música Música Te di todo mi cariño Hasta mi poncho morado Te di todo mi cariño Te di todo mi cariño Hasta mi poncho morado Me corazón has tenido O ca de palma Ay vida de mi alma Me garanto enamorado O ca de palma Ay vida de mi alma Música 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 Dicen los que te conocen, que andas de nuevos amores Dicen los que te conocen, que andas de nuevos amores Que te ofrecen matrimonio, flor de verbena, ay no me das pena Cásate si te parece, flor de verbena, ay no me das pena Música Ahora ya me despido, ya me voy para no verte Ahora ya me despido, ya me voy para no verte Con todo lo que me has hecho, te recordaré Y no te olvidaré Hasta el día de mi muerte, te recordaré Y no te olvidaré Música Viva Cajamarca Que viva mi Cajamarca, la tierra de bellas flores Las campesinas te cantan, estos versitos de amores Estos versitos de amores Música Te quiero porque he nacido, andando en tu bello suelo Y en las noches del invierno, con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Música Arriba la palma A bailar triunfos Te quiero porque he nacido, andando en tu bello suelo Y en las noches me divierto, con las estrellas del cielo Con las estrellas del cielo Olvidar que no he podido, ni con la muerte sería Si esa es la tierra que piso, florece con alegría Florece con alegría Música Viva mi tierra, viva Cajamarca Viva mi tierra de la amistad Sea sus hijos o por aceros A todos brinda felicidad Viva mi tierra, viva Cajamarca Viva mi tierra de la amistad Sea sus hijos o por aceros A todos brinda felicidad Música Viva mi tierra, viva Cajamarca Viva mi tierra de la amistad Sea sus hijos o por aceros A todos brinda felicidad Música 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 Música